Alerta América. Los conservadores cargan contra la jueza Chutkan por fijar la fecha del juicio de Trump un día antes del supermarts electoral. El 4 de marzo iniciará el proceso de enjuiciamiento contra el expresidente en Washington, D.C., por supuestamente intentar aclarar los resultados de las elecciones del 2020. Congresistas republicanos, expertos legales conservadores y analistas políticos de derechas están criticando duramente a la jueza federal del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, por fijar la fecha del juicio del expresidente Donald Trump por presunta injerencia electoral para el próximo 4 de marzo de 2024, un día antes del supermarts, una de las jornadas electorales más importantes de las primarias republicanas. Para el 5 de marzo se espera que más de una docena de estados clave, entre los que se destacan California, Maine, Texas, Carolina del Norte, Utah y Virginia, celebren sus concursos de nominación. Para muchos políticos y analistas conservadores, la fecha del juicio demuestra las motivaciones políticas y electorales detrás de las acusaciones contra el expresidente Trump. Fox News Alert, we just learned that the federal district judge, Tanya Chutkan, here in Washington, D.C., has set a new trial date for former President Trump's trial here in Washington. That will be March 4, 2024. That's the federal election case. We will get more details from David Spunt throughout the course of the day, but one would expect that the former president's legal team would not be happy about it, certainly not his political team, because March 4 is the date of the North Dakota caucus. There are a whole slew of primary states up for grabs on March 5, from Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, and more, and then a whole slew of other contests on March 12. And so one would think that the president and his political team and his legal team may not be happy about a trial date here in Washington, March 4, 2024. That is the breaking news. 4 de marzo, el día antes del supermarx, escribió en Twitter el representante Barron Donalds, Republican Florida. Sus intentos de interferir en las elecciones presidenciales de 2024 son tan descarados que dan asco. La jueza Chutkan debería ser expulsada del banquillo y postularse para presidenta del Comité Nacional Demócrata. La jueza de distrito de Estados Unidos Tanya Chutkan ha fijado una fecha de juicio para la farsa de enjuiciamiento relacionada con el 6 de enero del presidente Trump para el 4 de marzo de 2024, publicó, por su parte, el congresista Andrew Clyde, Republican Georgia. Esto es un día antes del supermarx. Debemos desechar esta flagrante interferencia electoral. Tom Pitten, presidente de Judicial Watch, también criticó severamente a la jueza Chutkan, recordando que fue nombrada por el expresidente Barack Obama. Increíble interferencia electoral del Poder Judicial, tuiteó Pitten. La jueza Chutkan, nombrada por Obama, cuya imparcialidad ha sido seriamente cuestionada, fija el juicio del régimen de Biden por la impugnación de Trump de la elección de Biden para mitad de la campaña presidencial, 4 de marzo de 2024. Asimismo, Mac Tevez, un experto judicial del proyecto Artículo 3, manifestó su incredulidad por la fecha fijada por la jueza federal del Distrito de Colombia, citando el argumento de que la defensa de Trump no necesariamente debe leer una cantidad asombrosa de páginas de aquí al 4 de marzo para preparar su estrategia legal. Una verdadera locura. El Departamento de Justicia de Biden entregó 12 millones de páginas de registros, escribió Deves. Pero la juez Chutkan no cree que el abogado defensor deba molestarse en leerlas todas, ella piensa que el abogado defensor solo debe diferir a la determinación del DOJ de Biden de lo que es importante. Varios comentaristas políticos de alcance nacional, como Van Shapiro, también escribieron sobre la decisión de la jueza Chutkan. ¿Qué coincidencia tan asombrosa? Tuiteó irónicamente Zapiro. Charlie Kirk, el fundador de la organización conservadora Turning Point USA, no se quedó atrás y criticó severamente la decisión de fijar el juicio justo antes del Super Marx. La jueza de Distrito de Estados Unidos Tanya Chutkan ha fijado la fecha del juicio por la acusación del presidente Trump relacionada con el J-6 para el 4 de marzo de 2024. Tuiteó el fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk. Esta es también la fecha del caucus de Becora del Norte, CEO y otras primarias son el 5 de marzo. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que la jueza Chutkan está actuando con imparcialidad o con intenciones políticas? ¿Piensas que el juicio de Trump es justo o una persecución? ¿Qué impacto tendrá este proceso en las elecciones de 2024? Déjame tus comentarios abajo y no olvides darle like y suscribirte a mi canal, hasta la próxima. Porque vamos a ganar las acechanzas del maligno. Dios los bendiga y que viva Trump precedente 2024.